Boxing Radio El verdadero round informativo para saber todo sobre el acontecer boxístico nacional e internacional Conduce Marcelo González Integra en la mesa periodística Gustavo Nigrelli Andrés Vázquez y Emilio Coppolillo Bianco Colaborador especial Fernando Sabatini Producción y coordinación Andrés Vázquez y Mauricio Ayala Un rincón de lujo para disfrutar dos horas cargadas de información y opiniones picantes Muy buenas noches esta es una nueva edición del Planeta Boxing Radio en este caso conduciendo yo porque Marcelo González el habitual conductor en este momento se encuentra en los Estados Unidos seguramente vamos a tener una comunicación con él a lo largo del programa y bueno tratando de hacer lo mejor posible una tarea que no es sencilla sobre todo no sé si la palabra es reemplazar sustituir bueno ocupar el lugar de un excelente conductor para mí subvalorado lo estábamos hablando justamente con Mauricio antes que comenzara el programa como Marcelo González bueno mucho para decir en lo que va a ser esta edición que es la número 83 la tercera temporada de este programa que no podemos dejar de mencionarlo ha tenido un inspirador realmente un periodista y un ser humano que ha quedado en el recuero nos estamos refiriendo a Ernesto Rodríguez III como cada uno de nuestros programas es un homenaje aunque él lamentablemente ya no esté entre nosotros y por supuesto tenemos como siempre bueno nuestro team nuestro dream team de periodistas especializados buenas noches ¿cómo estás Andrés Vázquez? Emilio querido muy buenas noches ya lo veo a Negrelli que está tocando de vuelta los cables tiene problemas con con la centralita acá de los auriculares tiene es una costumbre es inquieto el muchacho es inquieto es inquieto realmente pero bueno lo vamos a dejar vos lo nombraste mencionaste justamente uno de los pilares de este programa sin Negrelli no hay problema exactamente eso me lo dijo mi hijo el otro día me lo dijo es el sostén el sostén del programa Gustavo Negrelli me usan de escudo para ir a la batalla no 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 justamente vos no sos escudo de nadie si nosotros somos escudo tuyo hay que defenderte muchas veces hay que defenderte muchas veces hay que dar la cara después de cada programa atender mensajes por privado la doy yo lamentablemente me estoy ganando un montón de enemigos culpa suya gracias opa yo lo defiendo yo lo banco cuando seas grande en un momento le voy a soltar la mano me echan él te defiende él te defiende no tengo ninguna duda porque vos prácticamente tengo el placer de ser conducido por vos Emilio opa bueno a ver si lo echamos de una vez por todas este muchacho Marcelo González que está sobrevalorado para mí bueno para mí esto es lo lindo que tiene la vida que es la polémica por supuesto no puedo dejar de mencionar nuestro productor aquí fuera de aire que es Mauricio Ayala y por supuesto Nico Moya en los controles como siempre sin él este programa no tendría este el sabor que tiene para nosotros que es un encuentro muy especial con nuestros oyentes que ya lleva tres temporadas vamos a una cortinita musical y vamos luego con los títulos de la edición número 83 de Planeta Boxing Radio Segundos afuera Primer Ra Un tanque Gerbonta Davis mostró su estirpe boxística ante Frank Martin y conservó la corona ligera AMB ¿Qué le falta para ser considerado uno de los mejores boxeadores del momento? Batacazo con clase el australiano Lion Paro le ganó por puntos al puertorriqueño Subrel Matías y se convirtió en nuevo campeón mundial super ligero justamente allí en la casa del campeón en San Juan de Puerto Rico le pisó la localía al puertorriqueño y el promotor Ediger se sacó de encima un problema un problema para el negocio Da la cara hablaremos con Luis Doffy el presidente de la FAB sobre las razones del fracaso olímpico y el crítico momento que vive nuestro boxeo ¿Cómo se sale de este sombrío presente? Metió un pleno El bonaerense Brian Arguello le ganó a Adrián Robledo y retuvo los títulos sudamericanos y fue de latín pluma en el casino Buenos Aires ¿Por qué? ¿Por qué desde las redes de boxeo de primera se trató de ensuciar su performance? Desnudo de felicidad tras el triunfo de Gervonta Gustavo Nigrelli promete un risueño a hierro corto además mucho salpicón de piñas y la agenda completa del fin de semana no se va a quitar la ropa Gustavo para el hierro corto porque leo el desnudo acá pero viste para vender es para vender nada más pero no voy a ir por ahí muy bien ya estamos en pleno desarrollo de nuestro programa le recordamos por supuesto que esto es institucional y lo hacemos siempre tenemos la página de la radio por supuesto donde usted puede tener acceso a todo no solamente a nuestro programa sino toda la programación que es radiografica.org.ar por supuesto el Instagram del programa el Twitter que es arroba planetavoxing.com y el canal de YouTube además tenemos el WhatsApp de la radio con la cual usted se puede comunicar permanentemente y mucho más después de lo que va a ser un programa que va a estar yo diría cargado de polémica por cosas que han sucedido y por cosas que van a suceder se los repito ustedes ya lo saben pero de cualquier forma para los que por primera vez sintonizan nuestro programa es 11 50 12 35 89 se lo repito 11 50 12 35 89 planeta boxing radio todo el boxeo en un solo rincón que ritmo el grupo carajo y el tema el error que el ritmo que le ha puesto este grupo realmente nos obliga a nosotros a mantener y sostener este nivel un grupo violento al carajo es el grupo carajo al carajo es la vieja frase de Hugo Chávez en la contracumbre en Mar del Plata pero en este caso el grupo se llama carajo y espero que alguna vez no terminemos nosotros siendo bueno todos saben por supuesto que el carajo era el palo mayor de los barcos donde se enviaba a los castigados para mi era otra cosa a ver cuente dígame dígalo tenía que ver con algo más sexual algo más sexual en boca suya en boca suya es peligrosísimo por eso ¿sabes por qué se lo digo? en la parte genital ¿sabes por qué se lo digo concretamente? porque usted tiene un grupo de admiradoras yo no quiero que este programa se vaya transformando en algo que esté relacionado a lo erótico y cuando sepan que soy stripper en mis ratos libres no sé entonces caramba carajo eso eso es la noticia de la novia el título un día no lo voy a poder defender a Nigel un día va a llegar ese día va a llegar ese día no lo voy a poder defender empezá a practicar pero bueno aparte se nota exultante exultante ¿sabes por qué? está así por la victoria de Jerbón Tadevi sin lugar a duda y cuando dijo alguien que viene de nuevo se entiende ¿por qué? de nuevo de felicidad de alegría ganó su pollo si yo igual a ver lo que lo que hago es corroborar lo que había dicho en su momento no es que esta victoria lo convierte porque si no estamos siempre así esperando que un boxeador a ver quién gana para cambiar el número uno libra por libra para mí insisto que lo más ético lo más certero de todos en este momento es no tener un libra por libra porque no es obligatorio a veces no es excluyente yo lo que estoy seguro que en sus momentos de real libra por libra nadie discutía a nadie a Muhammad Ali no discutía a nadie por decir alguno a Adela Goya no discutió a nadie a Chávez y bueno y en su momento se acuerdan que había los tres supuestamente que peleaban por ese sitial en el 2010 estaban entre como es este Pacquiao Mayweather y Maravilla Martínez que incluso peleaba por ese sitial porque había salido en la etapa de The Ring y no había un excluyente número uno libra por libra después se decantó solo como Mayweather pero aún así muchos sin gustarle hoy día no estoy seguro que alguien se ocupe ese lugar y yo agregaría una cosita que para mí a veces el tiempo acomoda las cosas a veces uno con el correr del tiempo y a la distancia le da mucho más valor a lo que alguien hizo que en el mismo momento por el frenesí no alcanza a dimensionar el otro día hablando con no nos olvidemos estamos hablando obviamente del triunfo de Gerbonta Devis ante Frank Martín knockout técnico luego de casi más de un año de 14 meses sin combatir fue un knockout efectivo te digo algo Marcelo no sé si te animás no Marcelo no me insultes por favor de Gustavo pero fue un lapso ¿sabés por qué? porque está conectado Marcelo y como tuvimos yo dije subvaluario vos sobrevalorás en la presentación del programa ¿vos te animás a repetirlo ahora que está Marcelo en el aire? me lo sacaste bueno que quede que quede claro cuál como la posición que fijó cada uno en el arranque del programa Marcelo González directamente de Estados Unidos ahí te vemos radiante sonriente pasándola bien en familia para mí sobrevaluado periodista presentador relator y eso se lo dije lo charlamos con Mauricio y yo antes de comenzar el programa realmente me parece que lo mejor no se te da la consideración que se debería tener y saltó Nigrelli y me dijo para mí está sobrevaluado exactamente al revés cabeza yo estuve hablando bien de vos estoy sobrevaluado bueno está bien son opiniones a ver no se te escucha ¿cómo le va muchachos? ¿cómo andás Marcelín? bien bien acá con el termómetro que está ya con 39 grados no se te escucha hermano estamos pasándola bien aquí en Arizona ¿cómo? no se te escucha desmuteate ¿verdad que yo tengo problemas acá con bueno yo te estoy escuchando perfecto Marcelo el que no te escucha bien es Gustavo a ver como siempre como siempre hace 40 años no estaba bien sapo no sé para qué bueno ahora están tratando de ahí está toqueteando todo toqueteando le gusta toquetear además hoy se confesó stripper con lo cual no me sorprende que esté toqueteando todo creo que es la profesión frustrada la profesión por eso va al gimnasio tanto claro justamente para marcar la musculatura esto no lo sabe la legión de admiradoras que tiene Gustavo pero se lo podemos anticipar que tiene los abdominales como una tabla las viejas tablas de lavar la ropa eso hay que decirlo es el chip en el de mataderos viste bastante boxeo allí en Estados Unidos Marcelo no 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 hace dos días llegamos me quedé con lo visto en el fin de semana a Gustavo le salió una de cal y una de arena porque perdió Uriel Matías uno de los pollitos de Nigrelli creo que hasta candidato a número uno libra por libra para él y fue derrotado sin atenuantes por Lian Paró vi esa pelea vi la de Gervonta Gervonta otra vez realmente es una máquina me deslumbró no está para mí para el número uno pero es indudablemente uno de los mejores del mundo no 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 voy a poner a discutir ahora quién es el uno quién es el dos quién es el tres está ahí es un podio bastante significativo con Naoya y con Crawford pero bueno suscribo a las palabras de mi amigo porque cada vez que gana uno enseguida salen las voces a decir que ese es el top libra por libra en este fin de semana fue Gervonta y la verdad me asombró porque se dio los tres primeros asaltos no me animo a decir que los perdió de hecho los perdió pero no es que los perdió porque fue superado sino porque estaba midiendo las condiciones de su rival y de a poco fue demoliéndolo y lo noqueó de manera espectacular los veo perdiendo contra los cables muchachos está sí acá es una una lucha contra la tecnología contra la tecnología de alguien de alguien que sabemos que se ha quedado en el tiempo en ese aspecto justamente yo comparto bastante de lo que vos decís me pareció inteligente realmente los dos planteos el de Martin y el de David me pareció inteligente el planteo que hizo Martin en los primeros round tratando de entrar y salir después en cuanto perdió la movilidad y empezó a sentir el castigo abajo y se empezó a quedar en las sogas realmente la pasó muy mal que es lo peor que te puede pasar con Gervonta quedarte contra las sogas y sobre todo otra cosa no sé si vos coincidís conmigo quitó le dio la posición justa para los golpes curvos de Gervonta que cuando los tira a fondo y vos contra las sogas son letales el upper y el gancho el cross y así fue como llegó el knockout y también lo que hizo Gervonta que fue pagó 14 meses de estar sin combatir fue calentando motores calentando motores calentando motores aceleró y aparte otra cosa que hizo muy bien cortando muy bien el ring cosa que no hacen muchos boxeadores si si David se quedó y fue víctima de esos golpes boleados y cruzados porque Gervonta lo obligó a eso un desgaste muy grande hizo Martin en los tres primeros asaltos y luego poniendo en on el modo supervivencia que terminó siendo una víctima fácil pero fue por lo que Gervonta Davis hizo realmente un trabajo táctico y de potencia muy pero muy encomiable y ojalá puedan hacerse esos cruces de los que se habla ¿no? pero bueno estoy para lo que quieran estuve en la velada del casino con esta bueno esta polémica de la pastillita que se tomó Brian Arguello que redundó en una suspensión según ley hoy hace unos minutos se lo vamos a preguntar a Doffy hermano bueno tenemos el tema es más pueden salir al aire también los equipos de ambos boxeadores ya estamos trabajando en eso ¿eh? ¿cuál es tu opinión Marcelo? ¿cuál es tu opinión de lo sucedido? sí una imprudencia del rincón de Arguello puede ser que le hayan dado una gomita o un supradín o un caramelo media hora pero no pueden hay que leer el reglamento todos lo tienen que saber evidentemente este chico ahora no recuerdo su nombre el asistente de Torglele que son los técnicos de Yamil Peralta desconocían que solamente tienen que darle agua pero bueno esa es la opinión escuchame hermano igual más allá de eso hay una cosa que también le quiero preguntar a Doffy ¿qué va a pasar con el fallo? ¿qué va a pasar con los títulos que había en juego? desde ya yo anticipo voy a espoilear el resultado no se cambia no se puede cambiar no 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 se cambia no se cambia el sapo está pidiendo que no cambie la asociación mundial de boxeo y quién prima acá porque hubo un título sudamericano cuyas reglas las respalda la FAB y después un título latino bueno de la asociación mundial de boxeo no sé quién primaba acá escuchame hermano para un cachito porque nos están cagando a pedos el sapo que no hay algo pautado hay una pauta no quiere que cambiemos el tema vamos a desarrollar este tema no tenemos por qué irnos de tema repetimos la pauta me puse a disposición para hablar de lo del casino porque me voy a quedar un ratito sapo pero está bien vamos a ceñirnos a la pauta bueno justamente la velada contó con otras peleas realmente muy atractivas peleó Benavides peleó Adames peleó un boxeador que a mí me impactó mucho que es Puello que no sé si se pronuncia Puello o Puello 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 bueno yo tengo la costumbre italiana del doblil y pronunciarlo como Puello que me impresionó realmente mucho boxea bien ese chico es más fue campeón mundial interino del AMB super ligero a expensas de un argentino le ganó a Rodrigo Coria en la República Dominicana cuando era la época en la cual abundaban los títulos interinos de la AMB pero bueno hoy el sábado quiero decirse recibió de campeonazo porque le ganó a Gary Russell que venía invicto con marca perfecta 17-0 con 17 knockouts nada más ni nada menos no vi esa pelea la vi por Highlights también la de Benavides que ganó ampliamente ante Bochis y volvió a pedir por Canelo pero dispuesto a pelear con cualquiera en super mediano o en medio pesado pero bueno suma y sigue el bandera roja ahora llamado el monstruo mexicano porque se lo dijo Mike Tyson por eso se autoapodó el monstruo pero él es bandera roja para todos yo igual perdón Emily para respetar la pauta como habíamos dicho con el sapo un poquito más hablar de Gerbonta que tengo varias cositas entre otras cosas lo del peso yo me quedé con lo que alguna vez dijo Sabatini que Gerbonta los hace bajar y los hace subir según conveniencia me estuve fijando en los pesos después se lo voy a comentar a Fer que a qué se refería él pero bueno esto es materia de otro momento del programa pero sí quiero decir que la pelea de Gerbonta yo lo vi solamente perder el tercero pese a que muchos vieron que perdió los primeros tres yo no lo vi la verdad el primero metió una sola mano casi lo tira una sola mano el otro pegó el otro Martin pegó todo en los brazos le pegaba más para que no se acerque Gerbonta que para atacarlo y lo veo perder el tercero sí porque Gerbonta ahí trabajó poco pero después lo único que pasó en el combate es saber cuándo lo iba a poner un knockout era la única se veía que era una cuestión de tiempo yo también quiero dimensionar no sé si ustedes comparten el criterio el rival de la misma forma que hablamos de Lomachenko cuando hablamos de Cambosos es decir a quién le ganó Lomachenko para dimensionar que fue una gran victoria ante un rival en declive Frank Martín jamás estuvo delante de él un boxeador del calibre no pero estaba dos del ranking sí pero hay y el uno era un mexicano hay posicionamientos que son es decir los rivales realmente respetables y respetuosos no son no forma Frank Martín no forma parte de ese lote no pero pero sí a ver los otros campeones no es necesario que estén en un ranking los Lomachenko no sé bueno ahora perdió justamente este como es el salvadoreño como es el negrito que perdió el otro día con Lomachenko como salvadoreño hondureño perdón ah Teófimo López Teófimo López pero no hace un par de años ¿cuándo? Teófimo López con Lomachenko hace pero ganó ganó Teófimo ganó Teófimo claro aparte le ganó por un campo le ganó facilísimo perdón ¿a quién le ganó Lomachenko hace poco? a Camboso a Camboso bueno el que le ganó a Teófimo correcto claro con Teófimo justamente le había ganado y se la dieron a Teófimo pero bueno ¿a qué voy? que no es necesario que estos boxeadores estén en el ranking para poder pelear contra Gerbonta y ver quién es el número uno libra por libra yo sostengo que al único hoy día el único que le podría llegar a ganar a Gerbonta es Lomachenko me parece a mí por una cuestión de estilo por lo último que vi de Lomachenko ¿Lomachenko le gana? el único que le puede llegar a ganar no importa que sea después el número uno libra por libra estoy casi convencido que es el fin de Lomachenko esa pelea lo digo hoy ahora anoten la hora y el día es el final de Lomachenko de Lomachenko en la última pelea con Cambosos fue justamente un boxeador que tiene todo boxísticamente perfecto pega justo y es lo que para mí a Gerbonta en este momento es la horma de su zapato que no significa que sea mejor Lomachenko que Gerbonta me parece que es la horma de su zapato porque el estilo de Lomachenko buen boxeador técnico no recibe muchos golpes pega justo quizás en ese estilo pueda llegar a tener chances con Gerbonta lo demás si es una cuestión de potencia Gerbonta para mí los liquida todos no solamente de potencia boxea muy bien Gerbonta por ahí alguna vez a los boxeadores que son pegadores tremendos no observo otros atributos pero fíjense cómo se posiciona para combinar cómo corta el ring al rival recibe mucho pero ¿sabes por qué recibe mucho? porque se tiene tanta confianza que subestima lo que hace el rival no sé ¿vos qué opinás Marcelo? sí, sí, sí pero es una pelea es la pelea hoy para mí de la categoría ligero suscribo lo que dijo Gustavo Lomachenko hoy me parece es el único capaz de ganarle a a Gerbonta ni Rayan García que anunció su retiro hoy en un tweet no sé si saben eso es todo una bomba de tiempo ese chico pero bueno este chico le gusta llamar la atención campaña publicitaria para que le rueguen y le paguen más guita para volver hace un par de horas subió estoy oficialmente retirado pero bueno creo es más el sábado subió al ring a pedirle a la revancha y hoy se dice retirado pero bueno no creo que Lomachenko Hanei quería decir Hanei Hanei el que perdió justamente con Rayan García claro claro justamente quería decir de Hanei y bueno se me chispoteó Hanei tampoco hoy día perdió mucho terreno para poder que podía llegar a haber sido un rival potable para pelear con con Gerbonta por una cuestión de estilos también porque es defensivo pero Liqueándolo con el boxeo argentino no olvidemos que va a volver al peso ligero Tito Lemos de igual manera se suspendió su su pelea en Estados Unidos parece que hay problemas de visa así que se hará en septiembre o octubre pero bueno no lo perdamos de vista al eléctrico aunque todavía seguimos dudando que dé la categoría 61-235 pero bueno Davis hoy es el monstruo el monstruo no es Sinowhe solamente pero el monstruo de esas divisiones es Gerbonta y la verdad que más allá de los 14 meses de inactividad se ha visto que es un número uno sin lugar a dudas uno lo veía venir quizá a otros le llenen los ojos como a mí Nowe o Crawford pero está ahí está en la mesa de esos tres Marcelito te propongo una pausa un corte comercial y después seguimos enganchados aquí vamos a empezar a entrar en el capítulo nacional realmente justamente a vos hicimos una especie de aperitivo un poquito con lo que vos comentaste del casino pero lo vamos a desarrollar mucho más a fondo en el siguiente bloque quedate un instante ahí y continuamos Planeta Boxing Radio Todo el boxeo en un solo rincón Segundos afuera Tercer round Buenas noches Buenas noches muchachos Luis de Avellaneda le habla como siempre prendido a Planeta Boxing y atento a lo que dice Negreli que en algunas cosas tiene razón y en otras patina bastante pero bueno a mí me gustaría verlo pelear a Gerbonta Davis que supuestamente dice que es tan bueno con Lovachenko yo creo que después de esa pelea se termina el relato de Negreli un abrazo grande Así es como anda la banda de Planeta Boxing Diego de Saavedra Bueno acá esperando que Gerbonta pelee con Lovachenko con el gran Lovachenko la verdad que sería una linda pelea los dos tienen un excelente cardio los dos son inteligentes no son de tirar manos al pedo tienen poder de knockout o sea que a nivel boxístico podríamos ver una gran pelea y ya Gerbonta empezar a medirse con con los grandes ¿no? no desmereciendo a los rivales que tuvo anteriormente pero bueno todavía es muy temprano para hablar de uno de los mejores libra por libra por Gerbonta ¿no? así que bueno a la espera de que se dé una pelea de esa sería muy muy pero muy buena para el goceo abrazo muy bien muy atinados los comentarios de nuestros oyentes realmente porque justamente lo que estaba instalado y planteado en esta mesa claro ¿cuál es el rival? me querían correr con eso y yo digo que es el amigo que es los machencos yo te digo con Isaac Cruz y ya está pero una categoría más arriba en súper ligero porque Cruz tiene una característica que es muy atractiva que es un tipo muy fuerte un tipo que se la banca un tipo que resiste se la complicó y aparte que no es un bueno lo pasó por arriba Rolly Romero los dos lo pasaron por arriba Rolly Romero tanto Gervonta como Isaac no pero fíjate que luego tuvieron resultados similares es decir Cruz es un tipo que se la bancó dos a round con él acordate cuando terminó la pelea que dijo Gervonta cuando le mencionaron la posibilidad en el reportaje de una revanche dijo uy otra vez con este muchacho como diciendo me tengo que fajar dos a round con este tipo que parece un Joe Fraser en miniatura es decir él habló muy bien de Isaac Cruz y el tipo después de esa derrota del mexicano él continuó con una carrera en ascenso pero yo te digo en super ligero me gustaría verlo a Gervonta ahora le hago una pregunta a Marcelo Marcelo no modifica con este triunfo de Gervonta su ranking libra por libra ¿no? no 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 si no me estaría sumando a todos aquellos que candidatean un número uno cuando gana tal o cual como dice Gustavo para mí sigue siendo Teres Crawford más allá de la inactividad que tiene el boxeador de Nebraska y número dos Inouye y tres ahí cerquita David junto a Usyk pero termina siendo como dije muchas veces en este espacio cuestión de gusto está muy bien el que coloque a Gervonta como número uno lo mismo Inouye lo mismo Usyk están ahí termina siendo por gusto y que no me vengan de rivales de estilo ni nada termina decantándose por gusto personal lo mismo como cuando hicieron el fin de semana una encuesta del número uno libra por libra de todos los tiempos para mí es Mohamed Ali otros me lo discuten a muerte y tendrían razón quizás pero para mí es Ali y en este caso hoy por hoy no modifico mi ranking y para mí sigue siendo Teres Crawford porque es el que me llena más la vista hice una encuesta en el Instagram de Planeta Boxing y puse a ver si estaban de acuerdo con Nigrelli si Gervonta Debi podía ser el número uno libra por libra del momento hubo 276 participantes y me sorprendió gratamente el número que está a favor y que obviamente de acuerdo con la opinión de Nigrelli 187 dice Nigrelli tiene razón y solamente 89 dice Nigrelli está totalmente equivocado me sorprendió me sorprendió no esperaba este resultado lamento darle la razón al señor Nigrelli no porque Gergonta si puede ser número uno tranquilamente no es que estás hablando de Tyson Fury que viene de ser perdidoso el condicionante en la pregunta era si estás de acuerdo con la opinión de Nigrelli de catalogarlo número uno en esa está bien no no está ridículo si vos haces una encuesta y preguntás Narváez es mejor que Inovue como dice Nigrelli no 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 seas chicanero porque aparte estás allá no te puedo ir a buscar no seas chicanero nunca pero que lo haces lo haces a propósito nunca dije eso dije que le están aplicando otra vara lo que para Narváez estaba mal para Inovue está bien eso es lo que digo no que uno es mejor que otro se le aplica a Narváez otra vara distinta a la de Inovue como dice Nigrelli a ver que dice la gente ahí está Marcelo vos perdóname vos sabés que se mide la temperatura en Celsius o en Fahrenheit se mide la desigualdad el índice Gini ahora tenemos un índice Nigrelli de boxeo es decir de acuerdo si estás de acuerdo o no con él uno puede hacer evaluaciones es el parámetro es la medida es una nueva medida así como hay centímetros pulgadas acres pies es el índice Nigrelli de boxeo un descubrimiento kilos piedras y libras está bien no eso ahí ya es indiscutible cuando hablamos de kilos acá en Argentina en nuestro país que tenemos la medida la unidad como kilos es kilos escuchame cabeza después te pido yo que soy tu amigo que no te vaya porque quiero que vos que sos el único que hablaste que viste la pelea de de eh 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 que nos comentes un poquito puede ser ahora vamos a hablar con Tofi si como no pero eh ahora vamos a hablar con Tofi te pido por favor me quedo un rato más hasta la hasta las 7 de la tarde me quedo bueno dale acá son un 7 menos 20 bueno decime bueno dale dale igual tengo a mi madre ocupada con 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 Boca y Almirante Brown que van ganando 2 a 0 ah bueno ah bueno y tu mamá es hincha de boca claro muy muy inteligente vos sabés que ahora cuando te dice cabeza Gustavo ahora entiendo de donde viene el tema no claramente por el por el por el por el cerebro por la por la inteligencia mi esposa también mi esposa también están las dos ahí con el azul y oro bien increíble bien 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 realmente un mérito bueno contanos algo de de lo que fue realmente un batacá aclaramos una cosa nosotros usamos en argentino usamos el batacazo al revés de lo que usan los españoles por ejemplo para ellos el batacazo viste justamente lo da es al revés como lo interpretamos nosotros dicen batacazo de ellos le llaman batacazo en este caso de subriel matías los hispanos dirían es al revés lo que decimos nosotros batacazo de la yamparo lo toman al revés exactamente la misma canción que 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 nos podés decir mira todavía no le di de baja a Dazón y por eso como no relaté la pelea de Brian Arguello con Maxi Robledo la pelea de subriel fue al mismo tiempo y teníamos justamente con Jurnet el celular con Dazón mirando los dos combates no lo pude seguir bien pero cada vez que veía veía que el yamparo le estaba pegando después la volví a ver después la volví a ver porque no me quería quedar con la impresión sesgada de haber intercalado la vista con el ring del casino y el teléfono que me traía las imágenes de subriel matías y el yamparo una pelea muy inteligente del australiano muy similar increíblemente a la de cambozos con Teófimo López siendo cambozos con un nacional del yamparo y también en un batacazo de proporciones similares porque nadie concebía que cambozos le iba a ganar a Teófimo sin embargo lo de paro fue mucho más conmovedor diría porque fue a la casa de subriel matías era un homecoming un regreso con fiesta al hogar para subriel matías que volvía a pelear en puerto rico y como campeón del mundo todo estaba dado para él un estadio lleno el promotor en favor de matías por eso quiero destacar ahí pongo un paréntesis ahí pongo un paréntesis ahí pongo un paréntesis estoy observando de acuerdo a algún tweet y algunas algunas cuestiones en redes sociales esta pelea Mark Ruhm la vendía como figura al australiano daba la sensación de que el australiano era el lado A de la cuestión más allá de que la pelea era en Puerto Rico bueno pero lo tenía claro lo tiene a los dos claro pero Jan subió al rincón de subriel matías si vos ponés la vista y ves donde se paró él y Jan estaba más cerca del campeón claro porque era el promotor y iba a hacer un evento ahora escuchame un británico en Puerto Rico se va a parar al lado de subriel matías pero subriel me pareció primero pudo haberlo subestimado pero luego cuando trató de meterle candela la presión no lo encontró nunca pero le pegó lo impactaba fuerte le pegó bien como él pega le pegó bien sin embargo el australiano bancó y respondía siempre y en esa respuesta con combinaciones de golpes y con movimientos económicos de piernas lo sacaba de ángulo y le pegaba todo el tiempo me pareció muy buena la actuación del liam paro boxísticamente y físicamente porque uno pensaba no le va a aguantar no le va a aguantar no le va a aguantar y subriel terminó abrumado impotente tratando de acortar distancia tratando de meter su mano y el tipo nunca estuvo conmovido nunca estuvo conmovido y si lo estuvo muscuriel ¿fueron unánime cabeza las tarjetas? unánime fallo unánime ahora no estoy de vacaciones no tengo el lugarismo pero fueron 3, 4 y 3 puntos y para vos estuvieron bien o fueron más holgadas todavía yo tenía una tarjeta de 116 112 o sea ahí no más cercana a lo de los jueces sí, sí porque en algún round paró haciendo honor a su apellido se paró ¿por qué? le metió un ritmo infernal y sí, ¿por qué? no, ¿por qué decís 3, 4 puntos? porque 3 puntos no pueden ser de los jueces no, tenía 116 no recuerdo las tarjetas de los jueces por eso ahora estoy de vacaciones no las anoté ya estaba con la mente puesta en el avión y no, no escúchame no, no anoté no hubo caídas no hubo caídas ni puntos de descuento nada no hubo caídas ni puntos de descuento tengo las tarjetas para el señor Miguel sí, sí para el Iampago ah, hubo un punto de descuento sí, perdón si hubo punto de descuento muy celoso de Luis Pavón sí uno ahí entendía o acá se viene el robo ajá este árbitro creo que porque le pegó después de la salida de un clinch en el séptimo round muy celoso sí, sí ajá ¿cuánto es? dos tarjetas 115-112 para el Iamparo ajá y una 116-111 mira vos claro aún así dice leí en una declaración de Subriel Matías dice que ahora le quiere ir a pelear allá y dice que lo va a noquear allá ¿se enteraron? no sé si hay alguna cláusula si hay algún algún contrato firmado pero sería interesante sería interesante y mira con un tipo que pega como Subriel Matías la chance que lo noque siempre está en cualquier lugar obviamente en cualquier lugar que peleen bueno Marcelo vos sabés que Subriel Subriel no es un pegador explosivo de una sola mano no Subriel es un demoledor tiene la mano muy pesada y te va demoliendo te pegan los brazos y comenzás a bajar la guardia como pasó con Jeremías Ponce y terminás sufriendo pero el Iamparo se bancó todo y eso fue realmente notable hay que ver qué pasa con estos australianos que por otra parte es invicto 25-0 con 17 tiene el Iamparo no es ningún moco de pavo el Pugil de Oceanía Marcelo fue un batacazo porque todos esperábamos lo mejor y justamente peleando en su casa Subriel Matías abuso de tu paciencia y tu conocimiento vamos a una tanda te quedás un instante más y ya después te despedimos tranquilamente podés sacarte ahí dale dale estás escuchando Planeta Boxing Radio donde el boxeo vive segundos afuera cuarto ram los saluda dos muy buenos festivales locales tanto en Gutralcó como en el casino se vieron buenas acciones pero sinceramente mi crítica va a la transmisión de T-Sport sencillamente la pelea de Reina con Vázquez parecía un relato partidario porque sinceramente si yo escucho la pelea digo Vázquez la masacró y realmente fue un empate justo con mucha tendencia más favorable a Reina son cosas que hay que corregirlas así no vamos a levantar el boxeo y somos formadores de opinión tengamos cuidado con eso muy bien y llegó la hora de hablar un poquito de boxeo nacional porque han pasado muchísimas cosas en estos últimos días bueno nada mejor si hablamos del boxeo nacional que hablar con el presidente de la federación argentina de boxeo luis dofi y quedó un tema si bien no es no fue inmediato sino que ya pasaron unos cuantos días el tema de la ausencia de boxeadores argentinos en los próximos goles olímpicos en parís todavía sigue teniendo eco y bueno nada mejor que hablar justamente con luis dofi de este tema en principio muy buenas noches luis gracias por estar allí por esperarnos hace largos minutos y bueno antes que nada queremos saber tu opinión tu reflexión sobre por qué argentina por primera vez no tiene representantes olímpicos justamente en un juego buenas noches para vos y para la audiencia a los amigos que están ahí en el programa y la verdad que es un hecho que nos apena a todos de igual modo por mayor razón a los que somos dirigentes y nos toca vivir este periodo histórico sin representación realmente nos afecta sobremanera y habría que en lugar de buscar culpables de esta situación hacer una autocrítica y ver qué podemos cambiar de aquí hacia adelante ¿no es cierto? el equipo de técnicos que tiene a su cargo la selección y la formación de valores ¿no es cierto? es un equipo avanzado es un equipo con conocimiento de todos modos yo estuve en una reunión con ellos hicieron las cosas bien yo entiendo que es tan simple como que no dimos la talla ¿no es cierto? la cantidad de boxeadores que participan y la cantidad de naciones que participan en los torneos hace que haya procesos eliminatorios ¿no es cierto? que son sumamente rigurosos y pasan los mejores y esta vez no estuvimos entre los mejores lamentablemente lamentablemente reconocer esa realidad ¿no es cierto? Luis ¿qué tal? buenas noches Andrés te saluda dijiste algo utilizaste un término no dimos la talla y me imagino en esa frase que habrá que buscar razones ¿por qué no no dieron la talla o no se dio la talla? mire algo falló podemos fallar los dirigentes pueden fallar el cuerpo técnico puede fallar el proceso de selección es decir no le saco el cuerpo si alguna responsabilidad me cabe aunque tomo en el último año del ciclo olímpico la presidencia yo asumí en febrero del 23 pero esto no significa que me desligue o haya o trate de eximirme de responsabilidad ¿no es cierto? yo creo que todos tenemos una cuota aparte y debemos analizar sin repartir culpas insisto ¿no es cierto? ¿dónde fallamos? si fallamos en la selección de los atletas que participaron me propuse en la gestión que encabezo hace un año realizar campeonatos nacionales y lo estamos logrando hicimos tres el año pasado tenemos cuatro este año que son los momentos donde se pueden elegir las personas elegir los atletas que se destacan ¿no es cierto? no solo el campeón sino el subcampeón o algún otro que por ahí no trascendió porque tuvo una mala noche una mala tarde en fin por ahí fallamos en el proceso de selección y no elegimos a los que son a los que están realmente en condiciones pero bueno puede ser un hecho a los que hay que sumarle otros hay que estar ahí en las competencias ¿no es cierto? para detectar donde fallamos correcto Luis Gustavo Nigrelli te habla ¿cómo estás? hola Gustavo bien bien bueno me alegro vos dijiste varias palabras y tiraste muchas puntas que yo quiero desarrollar una de esas por ejemplo no busquemos culpables y estoy de acuerdo con vos no es buscar culpables pero voy a usar una palabra que también dijiste que es responsabilidades las responsabilidades que en mi entender y creo que vas a coincidir generalmente en estos casos son tres las patas que se aunan para tener un resultado común o sea exitoso o no en este caso no exitoso del boxeo argentino una es la parte económica el apoyo económico es fundamental otra es la parte dirigencial y otra es la parte del cuerpo técnico que puede ser ahí si la selección del boxeador la preparación física que para muchos también falló y vamos a retrotraer la charla que tuvimos con Quiroga el otro día para ver que vos digas que sí y que no de esa charla que pasó pero que me digas cuál de esas tres patas o si son las tres has fallado más por sobre las otras mire siempre la responsabilidad mayor recae sobre el cuerpo técnico yo entiendo que no es tan así por ahí la falta de apoyo económico también reviste importancia por ejemplo en Brasil que lo tenemos aquí cerca a ningún boxeador de la selección se le ocurre abandonar la selección para dedicarse al profesionalismo porque tienen una buena beca ¿me entienden? entonces a nadie se le ocurriría pasar al profesionalismo aquí tenemos chicos que tienen familias y cuando tienen una oferta en el profesionalismo no lo dudan y se pasan inmediatamente no hay posibilidad de una dedicación exclusiva puede ser una circunstancia por ahí los dirigentes también los dirigentes también tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad ¿por ejemplo ¿por ejemplo qué? si nos tuvimos a la altura en fin el desafío que yo asumo es reciente no significa que me quite responsabilidad pero por ahí necesitaban la presencia de un dirigente en los entrenamientos alguien que lo apoye que le diga la federación está acá en fin cosas que no se hicieron había otras otras premuras otras urgencias que atender de modo que también podemos haber fallado ahí no me quito el lasco ¿no es cierto? ok a ver ya hablamos del cuerpo técnico que por ejemplo una de las cosas que estuvo en discusión fue el exceso de peso que tuvo Quiroga previo al primer pesaje que tuvo que bajar según cuentan cuatro kilos según dijo Quiroga dos pero bueno esa puede ser es más Quiroga después se quiso volver antes de tiempo algo que también es falta de motivación quizás no sé lo económico vos dijiste que los los boxeadores quizás no ganan lo que tienen que ganar pero se quieren pasar al profesionalismo pero sin embargo los profesionales los boxeadores que fueron allá son todos los dos profesionales tanto la hormiga como este Ramón Quiroga fueron los dos profesionales ¿qué otra cosa a nivel económico falló? porque tengo entendido que la la Secretaría de Deporte o no sé o el Enar banca con bastante dinero ¿de quién a quién está de quién estamos hablando? ¿quién tiene que poner la plata para que mejore toda esa parte económica? Bueno yo entiendo que el Estado es el que tiene que disponer de un dinero ¿no es cierto? a través de las becas a través de la Secretaría de Deporte el Enar se encarga de los viajes ¿no es cierto? Sí y bueno las becas vienen a través de la Secretaría de Deporte bien no voy a decir con quién pero hace poco me entrevisté con uno de los nuevos funcionarios que ascendieron con este gobierno nos subieron con este gobierno y me invitó un café y la taza decía no hay plata ¿no es cierto? un indicio claro de que no se te ocurra pedir absolutamente nada pero bueno pero en el en la anterior gestión si la hubo tuvo digamos no hubo mucha plata porque evidentemente los chicos desertaron lo que era el amateurismo para pasarse al profesionalismo viendo allí una posibilidad de conseguir una posibilidad de dinero ¿no? y la FAB la FAB no puede no está en condiciones de poner algo te hice por algún otro que no sea el Estado bueno la FAB no tiene recursos yo con todo gusto te puedo mostrar el balance del año pasado el 22-23 donde asumí que estábamos en rojo ¿no es cierto? si bien tenemos el aporte de la televisión sin el cual probablemente tendríamos una bandera de remate flameando en la federación nosotros no cobramos la afiliación de clubes no cobramos la afiliación de federaciones tenemos otros recursos por supuesto pero son insuficientes como para becar a deportistas de modo que tampoco es una queja estamos administrando lo mejor que podemos los recursos escasos y la federación no es una isla lo que pasa en el país se replica en la federación y en otras instituciones de modo que hoy por hoy no estamos en condiciones de otorgar una beca a deportistas vos también no significa que en el futuro no cambie ni estoy quejándome yo te estoy contando la situación de hoy en día si vos también decís que no estuvimos a la altura y que la situación la clasificación a los juegos digamos que se achicó bastante se puso más compleja porque hay como muchos más filtros es mucho más exigente ahora el proceso para clasificar un juego olímpico estoy bien ¿no? lo que estoy interpretando hasta ahora lo que dijiste correcto y por qué y por qué Brasil y los países vecinos de Sudamérica Brasil por ejemplo equipo completo Venezuela con muchos boxeadores o sea por qué los demás no tuvieron ese problema y si Argentina que históricamente siempre clasificó y es la primera vez en la historia que no bueno por lo que te expliqué sobre todo Brasil ¿no es cierto? que clasificó varios boxeadores es un país donde el Estado invierte donde el Estado invierte y las becas no tengo el número pero son considerables en cuanto a monto de modo que a ningún boxeador brasileño que esté en la selección se le ocurre pasarse al profesionalismo bien se le ocurre pasarse al profesionalismo y se dedican exclusivamente a eso Luis pero en otro momento con situaciones económicas tal vez parecidas a las que estamos atravesando hoy Argentina siempre logró clasificar a un boxeador más allá de las excusas económicas ¿no? y del apoyo del Estado que es necesario y que es lógico para poder salir adelante y poder obviamente estar al nivel de las potencias pero no lo creo válido como excusa decir el Estado no invierte si antes en situaciones peores se logró la clasificación no, no, no estoy diciendo uno de los factores que señalé como producto ¿no es cierto? como atribución de responsabilidad porque de eso estábamos hablando no echar culpas a nadie sino decir no asumimos la responsabilidad en esto o en lo otro y sí yo creo que la falsa inversión puede ser puede haber habido fallas en el proceso de selección de los deportistas es probable que en otro momento hubo aciertos que no los hubo en esta etapa también como causa probable ¿no es cierto? sin atribuir culpa quizás debiéramos hacer una autocrítica o un debate abierto ¿sabes por qué te pregunto esto Luis? ¿sabes por qué te pregunto esto? porque si Argentina tenía pensado ir al preolímpico de Tailandia con tres boxeadores se cae uno por lesión y no hay un plan B para poder suplantarlo me da la sensación que el problema excede lo económico me parece que hay una falta de planificación no tener un reemplazante por un boxeador implica que a lo mejor se falló en el proceso de búsqueda también también por eso te digo las causas son muchas y habría que buscar para no reiterar para no repetir la situación por la que pasamos lamentablemente me toca en este periodo histórico presidir la federación pero tampoco le quito el cuerpo ¿no es cierto? al debate y la posibilidad de abrir ¿no es cierto? con todas las partes interesadas quienes tengan autoridad para opinar sobre el tema y quienes puedan hacer sugerencias para superar esta crisis que vivimos ¿no es cierto? Luis viste la tecla y utilizaste el término crisis a ver hace unos días después de 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 la participación de los argentinos en Tailandia los técnicos por su cuenta anunciaron una pseudo conferencia de prensa que no se llevó a cabo como obviamente aislándose de de las responsabilidades y sacando del tema a la federación argentina de boxeo ¿cómo se solucionó eso? llegaron a un acuerdo ¿qué pasó? ¿por qué los técnicos llaman una conferencia de prensa separado del organismo que en realidad a quien deben responder ¿no? ¿qué pasó en el medio? tuvimos una charla con el cuerpo técnico una charla muy amena donde expresaron primero que hay un viaje a Brasilia donde se está diputando un campeonato pero quedamos de tener una charla para esto que le estoy expresando a ustedes ¿no es cierto? buscar alternativas realizar una búsqueda de soluciones para que esto no se reitere en el futuro o buscar un camino un proceso ¿no es cierto? encarar un nuevo proceso para posicionarnos mejor nada más para tener representantes y que sean representantes de justes ¿no es cierto? entonces en ese en ese camino nos vamos a encontrar bueno esa es la charla que sostuvimos por el cuerpo técnico en eso consistió creo que se levantó la conferencia habían llamado a una conferencia después no sé si se realizó o no Luis te interrumpimos un instante hacemos un atán y te pedimos por favor si te podés quedar en contacto para que vamos a profundizar un poquito más en el tema ¿cómo no? ¿cómo no? estás escuchando Planeta Boxing Radio donde el boxeo vive muy bien continuando aquí con la nota que estábamos realizando al presidente de la Federación Argentina de Boxeo Luis Doffi Gustavo vos querés hacer una pregunta tengo varias más Luis volviendo volviendo al tema que vos señalás como el económico quizás el más importante porque le pasa a Brasil que no tienen o tienen boxeores profesionales pero uno solo Beatriz Ferreira es clasificado en los Juegos Olímpicos y campeona mundial pero más allá de eso que tiene mejor mejor paga las becas que nosotros la pregunta es ahora a partir de ahora el ENAR o la Secretaría de Deporte nos va a bajar el presupuesto encima que no hay boxeadores clasificados Gustavo está por verse yo tengo reuniones pendientes con las nuevas autoridades y en principio no sé qué pasará porque no habían asumido las autoridades que iban a tener a su cargo el manejo del presupuesto bien había algunas autoridades nuevas faltaban designar otras de modo que no tenemos el programa de beca ya definido para lo que va a ser el año lo que resta el año 24 yo tengo tengo entendido que la bajarían porque siempre depende de los resultados y cuando no sos más Deporte Olímpico te la bajan no sé creo que no es así de modo hay que esperar las conversaciones que vamos a tener con las nuevas autoridades y vemos bien la realidad pinta más para lo que vos manifestás pero bueno esperemos que no sea así vos hablaste que quizás se eligieron mal o se falló en el proceso de selección de boxeadores ¿hay algún boxeador que vos pensás o que alguno supone y piensa internamente que tenía que haber ido por ejemplo en lugar de Ramón Quiroga y no fue? no, no, no no me consta porque yo no estuve a cargo del proceso de selección no digo podría haber leído este u otro u otro no es cierto porque eso está en manos de especialistas los chicos están e integran la selección cada uno tiene a su cargo una tarea diferente alguno de ellos se encargará de la selección en algún momento no sé si te acordás el profesor Héctor Morales tenía a su cargo la búsqueda de talento y dejaba al interior cuando alguien le sugería tuve una reunión con el profe Morales porque para mí es un hombre de consulta permanente en materia de boxeo olímpico tuvimos esa charla amena como siempre tenemos con el profe y me recordaba esta situación él iba y recorría lugares donde podía haber algún elemento algún boxeador importante que se destacara del resto y yo lo miraba y lo sugería no es cierto pero bueno hoy en día no contamos con eso pero contamos con facilidades que nos da la tecnología hoy con un teléfono en mano podemos mandar un video de algún boxeador que se destaque mucho más sencillo el tema no debería viajar nadie y que eso lo vea alguno de los especialistas que integran el cuerpo de directores técnicos de la selección se comentó que Narváez Omar Narváez quiso poner a su hijo el junior en lugar de Ramón Quiroga ¿a vos te costa eso? ¿es verdad? ¿qué es cierto? no, no, no me conta la verdad que no me conta la verdad que no me conta y escuchar la charla con Narváez y tampoco me sugirió algo en ese sentido no versó sobre eso la conversación solamente debemos definir un trabajo un camino un proceso que lo vamos a encarar este y si necesitan la presencia de dirigentes en la selección la van a tener y apoyo en lo que podamos lo van a tener de modo que en eso quedamos en eso quedamos con la gente de la selección Luis ¿van a mantener el mismo cuerpo técnico? eso te iba a preguntar si se especuló con eso hoy por hoy yo no estoy en condiciones de decir esta gente no que vengan otros porque esta gente me merece confianza encaró un trabajo serio yo entiendo que uno de los principales inconvenientes que tuvimos es la selección en la selección de boxeadores ¿quién estaba a cargo de eso? de la selección de boxeadores mirá están todos están todos todos ven bien el boxeador Narváez Arrieta ¿quién más? Fabricio Nieva Fabricio y este y está Daniel González Cacharro sí el disco de Cacharro sí este son son gente formada gente que tiene un criterio definido gente que ha tenido experiencia en el boxeo olímpico de modo que tienen buen ojo para determinar quién está en condiciones de ir y quién no este pero por ahí bueno se falló en ese proceso entiendo porque a la hora de impartir conocimientos están todos aptos ¿me entiendes? son gente que conoce lo que enseña y sabe transmitir de modo que hoy por hoy no está en mi mente cambiar el cuerpo técnico porque hemos tenido un buen resultado ¿vos escuchaste la nota que le hicimos a Ramón Quiroga hace dos semanas? no no pude escucharla pero me gustaría que me refresque algún comentario si lo hizo no yo le pregunté a ver él negó algunas cosas afirmó otra que se estuvo a punto de ir dos días antes pidió volverse no dijo bien por qué pero deslizó que no problemas en cuanto a las concentraciones deslizó también que estaba cansado de las concentraciones dijo yo le pregunté que llegó a nuestros oídos que estaba excedido de peso antes del pesaje dijo que no que no eran cuatro kilos que eran dos negó problemas con el director técnico con Ormán Narváez que yo teníamos entendido que sí entre ellos el problema de que Narváez quiso poner a su hijo y dijo que hubo problemas dirigenciales no dijo cuáles pero especificó como que uno de esos problemas fue dirigencial falta de apoyo económico bueno básicamente eso pero no sé cuál de todas las cosas algunas las deslizó las dio entender riéndose o sonriendo y otras no las quiso desarrollar mirá me das pie para hacer un comentario yo entiendo que un psicólogo debería integrar el cuerpo técnico porque un boxeador que tiene la suerte de poder representar a su país no puede tener ese tipo de dudas a la hora de competir de compito o no compito me vuelvo me siento mal hay profesionales que se encargan de eso y en todo caso antes de ir a la competencia pueden determinar si un un pugil está en condiciones de asistir o no si está en condiciones mentales de afrontar la representación de un país ¿no es cierto? nada más y nada menos de modo que a esa altura de los eventos no hay que tener dudas como aparentemente las tuvo este chico que yo estaba al tanto yo estaba al tanto se me informó eso pucha ¿no? tiene la suerte de representar nada menos que a la Argentina y tiene ese tipo de dudas lamentables pero bueno por eso la presencia de un profesional de la psicología puede asistir o puede aconsejar en momentos difíciles y dar respaldo ¿no es cierto? claro ¿del pesaje excedido te habías enterado? ¿qué sabes de eso? sí me dijeron que estaba excedido pero bueno se esforzó dio el peso y compitió a pesar de los problemas y eso es valorable ¿no es cierto? eso es rescatable en el púgil por más con todos los inconvenientes que pudo haber tenido y que los manifestó hacer el esfuerzo por dar el peso y competir no es poca cosa no es poca cosa ¿llegaste a hablar con él vos personalmente donde él te pueda expresar problemas que tuvo? me gustaría tener una charla no la tuve me gustaría tener una charla con él este y sería importante tener para tener su presión nada más y nada menos un hombre que representó al país ¿no es cierto? este te reitero son situaciones en las que llegan pocos boxeadores muchos hubieran querido estar en ese lugar este así que bueno sería importante por lo menos tener su impresión personal bueno Luis realmente ha sido muy este jugosa la nota este una cosita una cosita más de alguno de ustedes preguntar Andrés Gustavo cambiar un poquito de tema si sabe algo del problema del casino en la última pelea donde se descubrió a uno de los dos boxeadores Arguello Arguello que tenía un problema de una sustancia no permitida que le ingirió le dio al boxeador y se enteraron alguien se enteró lo denunció y supuestamente quedó suspendido no sé tenés si como no eso tuvo mucha trascendencia en las redes porque nadie lo advirtió en ese momento ni el fiscal ni el árbitro ni ninguno de los jueces ajá porque de haberlo detectado en ese momento ustedes que conocen el reglamento hubiera correspondido a la descalificación correcto correcto claro y ahora que nadie lo detectó que se va a hacer porque el fallo no se puede modificar o si el fallo no puede modificar lo que se hizo con carácter provisorio es suspender al técnico porque todos los técnicos tienen que conocer el reglamento que no se puede darle otra cosa que agua al boxeador de modo que sí con los títulos ¿con los títulos qué? porque estaban dos títulos en juego el FEDELATIN y el sudamericano ¿qué se hace con los títulos? no, no, no lo que cabe en mi criterio eso no se definió todavía ¿no es cierto? está es una decisión preventiva que tomó el tribunal de disciplina a raíz de la trascendencia que tuvo el tema lo demás bueno había un título de la MB y un título latino pero un título sudamericano nuestro de modo que bueno vamos a tener que tomar una decisión en ese sentido pero yo creo que no cabe otra cosa que la revancha como dijiste los fallos son inapelables son oficiales una vez que los hace el público el anunciador de modo que no hay posibilidad de retorpararnos y lo que cabría no es cierto en mi criterio esto lo digo a título personal es una revancha inmediata una revancha directa correcto Luis aguardás un instante más te pedimos por favor que tengas ninguna presencia lo tenemos nuevamente conectado a Marcelo González que justamente estuvo allí en la velada del casino Buenos Aires y también sería interesante bueno su participación en esto Marcelo por supuesto si si Luis como está buenas noches yo quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con estos temas y que me quiero que me des paso a una reflexión mía muy breve Luis la pregunta es simple y directa ¿cómo te sentiste vos en esta nota esta noche con nuestro programa? sumamente cómodo la verdad que sumamente cómodo porque estoy entre gente amiga gente conocida del ambiente del boxeo del boxeo somos pocos y nos conocemos todos de modo que bueno me sentí muy cómodo Marcelo de la misma manera hemos tratado hace dos semanas a Ramón Quiroga y hemos recibido críticas en redes sobre todo de la novia de Ramón Sofía Robles la goloquina de que se lo ha maltratado y que Ramón no merecía lo que le hicimos en el programa de radio de hace dos semanas solamente eso quiero quiero remarcar porque me quedé con la palabra atragantada porque no tuvimos programa la semana pasada y quería contestarle a Sofía que bueno se habrá sentido mal se habrá sentido apenada y hasta la entiendo pero de ninguna manera se lo ha tratado mal a Ramón Quiroga y me animo a decir porque escuché toda esta nota que manejaron muy bien mis compañeros que se trató de la misma manera el presidente de la FAP que a Ramón eso solo quería decir así que Emilio le doy las muy buenas noches a Luis lo veo a la vuelta estoy acá en Estados Unidos con Ana así que nos vemos a la vuelta Luis un abrazo un abrazo un saludo Luis mientras despedimos a Marcelo hago la última la del estribo sí y me corresponde a mí tomar el rol de Nigrelli para evitar problemas ¿no? en este tiempo que te tocó presidir la entidad madre del boxeo argentino la federación argentina de boxeo mucho se dice de que las decisiones reales a lo mejor no están en Castro Barro 75 y que la toman otros primero preguntarte cómo te sentís vos cuando se dice eso y segundo ¿alguien en este tiempo condicionó tu accionar al frente de la FAP? no mira entran de opinar la gente opina porque opinar está al alcance de todos ¿no es cierto? y todos tenemos derecho a hacerlo yo me siento muy cómodo en el lugar donde estoy con una responsabilidad que me han delegado quienes me apoyaron y creo estar a la altura de las circunstancias a veces con aciertos a veces con errores como en cualquier actividad ¿no es cierto? pero creo estar a la altura del desafío que se me ha impuesto y como te dije no le saco el cuerpo a las obligaciones y el verdadero poder pasa por Castro Barro 75 eso que les quede la la seguridad a toda la gente del boxeo ejerzo el poder junto con un grupo de dirigentes ¿no es cierto? que me apoyaron en su momento y que son hombres de consulta permanente porque los aciertos son de todos y los desaciertos me los atribuyo como presidente muy bien Luis Doffi realmente fue un placer haber estado contigo en tantos minutos y te vamos seguramente a volver a molestar en cualquier momento para este para hablar de otros temas que quizás ojalá que sean más gratos que estos de la no representación del boxeo olímpico pero desde ya valió la pena esta extensa charla bueno con todo gusto estoy a disposición les mando un abrazo a todos abrazo Luis gracias chau chau estás escuchando Planeta Boxing Radio donde el boxeo vive segundos afuera sexto round hola Planeta Boxing buenas noches Gerardo desde San Juan primera vez que los escucho gracias Andrés por la invitación ya que hablan de este chico gerbonta ustedes que saben creen que pronto pueda volver a pelear ante un argentino un abrazo grande muy buen programa por ejemplo muy bien continuamos con la ya la el segmento final podríamos decir faltan un par de bloques todavía pero ya estamos realmente desandando un poquito el camino para esta nueva edición la 83 de Planeta Boxing Radio les recordamos vale la pena siempre usted se puede comunicar todavía que nos quedan casi 40 minutos de programa las posibilidades que tienen de conexión básicamente son a través del canal de YouTube de nuestro programa y además el WhatsApp de Radiografía se los repito para el que no lo tenga o no lo sepa que es 11 50 12 35 89 y ya estando en este nuevo bloque vamos a tener contacto con nuestro especialista en boxeo internacional Fer Sabatini como estas buenas noches buenas noches Emilio me escuchan ahí bien te escuchamos perfecto yo te mencioné como un especialista en boxeo internacional no porque no sepas del boxeo local que sabes y mucho pero realmente ese es tu fuerte y me da pie justamente como introducción para preguntarte decime después de la demostración de Gerbonta Davis la noche pasada ya es inminente la pelea con Lomachenko y sería el examen final para Gerbonta como la ves bueno antes que nada buenas noches también a Gustavo Andy y a Mauri que está del otro lado y un abrazo grande a Marcelo si Gerbonta aparentemente por lo que dijo Bob Arum pre pelea ya había conversaciones que obviamente estaban detenidas para la espera de si Gerbonta ganaba o no Gerbonta ganó ganó muy bien de muy buena manera y ahora obviamente pasa a reactivarse esas conversaciones para realizar la pelea aparentemente es el combate que se viene es el combate que muchos quieren ver obviamente hay quienes quieren ver también a Shakur Stevenson frente a Gerbonta Davis por una cuestión de que está en otro momento y quizás puede ofrecer algo más también diferente a lo que tenga Lomachenko con 36 años pero es una buena pelea en fin Fer este sería tal vez el examen que le falta como muchas veces hemos escuchado decir a Gerbonta Davis para poder tal vez catalogarlo como el boxeador del momento ¿no? si yo fui muy crítico de Gerbonta en cuanto a la exposición pero en cuanto a las herramientas boxísticas que tiene es de otro planeta tiene todo para ser el mejor libra por libra y por mucho tiempo tiene todo para ser la cara del boxeo en Estados Unidos términos que a algunos les gusta otros no pero tiene todo para hacerlo el tema es que tiene que demostrarlo con Frank Martin un rival rankeado número 2 que estaba bien posicionado que no había cláusula de rehidratación si bien algunos lo vieron medio chupado en el pesaje llegó bien y obviamente traía a la mesa un boxeo que los rivales de Gerbonta último no habían traído lo pasó muy bien lo terminó noqueando y ahora obviamente se le pide más siempre a los boxeadores se le va a pedir más queda Shakur Stevenson queda Lomachenko queda incluso el campeón de la OMB que es Denis Berinchik que está por un escalón por debajo de los dos mencionados anteriormente pero la única forma de demostrar que sos el mejor es peleando con todos los que hay en la división o por lo menos con los campeones unificar es la manera que tenemos hoy si no queda todo en la nada Robes y Ramírez por ejemplo era el mejor del peso pluma y vino un divino espinosa rankeado 40 que lo posicionaron número 10 y le sacó el centro Fer ¿cómo estás? Hola Gus sí a ver dos cositas yo anticipé antes el tema de los pesos que ahora te quiero preguntar y ahora que dijiste esto de los campeones tampoco hoy día a mí me merece demasiada confianza la unificación porque a veces la unificación entre campeones viste no quiere decir demasiado porque por ahí ese campeón no es el mejor uno le da mucha relevancia a eso y quizás es más importante el rival que el título entonces bueno eso también en este caso sí porque tenés a Shakur y tenés a Loma dos campeones muy sólidos y muy buenos Lomachenko sí bueno Shakur depende como se mire yo no lo tengo en mi radar todavía como un un boxeador que vencerlo sería una un gran mérito pero bueno está bien te lo tomo lo que te quiero es preguntar el otro día en virtud de la pelea de Gerbonta me tomé el trabajo de ver los pesos que vos en su momento dijiste que Gerbonta hacía bajar o subir a los boxeadores a sus rivales mal dicho mal dicho él no los hace bajar o subir los boxeadores suben o bajan porque él obviamente pone la pelea en la mesa los boxeadores aceptan pero después viendo los pesos saqué los más importantes los rivales más importantes que él tuvo y empecé con Juryork y Gamboa los dos pesaron 61 40 años Gus no 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 está bien pero estoy hablando de los pesos de los pesos que se cuestiona Gerbonta a Gamboa yo no lo mencioné nunca yo te mencioné Ryan Leo Santa Cruz si bueno vamos yo igual te menciono los que yo saqué yo creo que Gamboa hacía tiempo que estaban ligero o sea que ni subió ni bajó pesaron los dos 61 kilos Leo Santa Cruz pesó 58 700 y Gerbonta 58 900 Santa Cruz estaba en superpluma y siguió en superpluma después por eso digo ni bajó ni subió quedó en su categoría el que bajó es Gerbonta que estaba en 61 y bajó claro pero Gerbonta ya estaba peleando en otra división la daba bien al peso pero tenía ventaja él fue el que bajó por eso no lo hizo subir a Santa Cruz está bien pero tenía ventaja por eso baja lo mismo pasa con David Haney sigue peleando el ligero comprimido le respetó la categoría Santa Cruz él se adecuó a Santa Cruz después después a Mario Barrios le peleó en la siguiente en 63 kilos o sea en superligero Mario Barrios dio 63 300 y Gerbonta 63 400 a Mario le puso cláusula de rehidratación y eso de la cláusula de rehidratación también o sea para nosotros lo importante siempre es el peso del pesaje la cláusula de rehidratación si vos no la cumplís por H o por B por lo que fuere la pelea se hace igual como hizo Regan García el otro día con sí pero no ganás cinturón ni nada no 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 importa como hizo Regan García este no Regan García hizo otra cosa no dio el peso directamente bueno lo de Regan García es fatal ni siquiera sabemos pero no le importó agarró fue y ganó la pelea el que lo quiere hacer el que lo quiere hacer lo puede hacer tranquilamente sin respetar no ganará el título pero quizás gane la pelea que por ahí es más importante es una elección del boxador pero no es una cuestión reglamentaria tampoco es una condición que pactan dos boxadores la pelea digamos con la balanza es justamente el día anterior donde los dos tienen que adecuarse a la categoría y tanto Barrios como Gerbonta dieron los dos 63 uno 300 otro 400 pelearon el super ligero y Barrios ya estaban 63 500 o sea hacía rato no es que lo hizo subir Gerbonta ni nada por el estilo te digo porque yo entendí eso de lo que vos dijiste independientemente de las cruces son asteriscos son asteriscos vos vos tenés una visión sobre Gerbonta y tenés que entender que hay otros que pueden tener otros no 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 yo tengo otra visión sí pará Fer yo lo que te estoy diciendo que en base a lo que vos habías comentado de Gerbonta de los pesos que yo nunca me había fijado yo dije que a uno le puso cláusula que a otro lo hizo subir o bajar y que a otros incluso le hizo hacer peso pactado porque si vos te fijás bien Ryan García esto igual no es perdón Ryan García no peleó en 140 libras o en pesos super ligeros 63 kilos 500 peleó en 136 libras serían a ver Ryan García bajó a 61 300 o sea dio 61 300 Gerbonta dio 61 500 las dos peleas previas de García la había hecho un super ligero las dos peleas previas García este y bajó a 61 con lo cual estamos aplicando el mismo digamos la misma el de Gerbonta con Ryan fue pactado un peso pactado exacto no fue ligero fue pactado sí está bien pero justamente Gerbonta era super perdón Ryan García era super ligero bajó un poquito a 61 300 y con ese criterio también tenía ventaja porque era más pesado y tuvo que bajar bueno Gus hay que eso es lo que digo nada más es una cuestión vos ves la imagen de Ryan García en este combate y en los anteriores Gerbonta logró que Ryan llegue exprimido al peso eso es lo que se le cuestiona ahora con Fran Marti yo no dije nada no 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 con Fran Marti lo definió a la perfección bueno por eso antes de la pelea cuando estábamos hablando de los libras por libra vos cuestionaste los pesos que hacía Gerbonta darles a sus rivales yo me fijé me pareció que él era más el que se adecuaba a los pesos de sus rivales que viceversa como si Floyd Mayweather me acuerdo que hacía con sus rivales que los hacía bajar o subir es algo que aprendió de Floyd Gerbonta maneja por eso Gerbonta maneja a la perfección la elección de los rivales él sabe cómo se elegir en qué momento se elegir y cómo hacer para derrotarlos eso es así después adentro del cuadrilátero Gerbonta demuestra ser un tipo superior a sus rivales muy interesante la el diálogo Fer Gustavo les propongo una pausa y después abundamos un poquito más en un tema que por supuesto da para una rica polémica estás escuchando Planeta Boxing Radio donde el boxeo vive segundos afuera séptimo round hola buenas noches muchachos cómo andan acá les habla Pepa del destacamento de Cuchacucha Chacabuco haciéndole el aguante como siempre cómo está Nigrelli se nota que ganó su pollito Gerbonta el sábado qué va a decir hoy Sabatini en qué se va a excusar para no reconocer la clase vocística de Gerbonta que no peleó con nadie la cláusula de rehidratación o que el otro era Rengo muchachos dejémonos de joder lo quiero escuchar a Sabatini lo quiero escuchar es un monstruo Gerbonta reconozcan y después ojalá le pongan a Lomachenko y le cierre la boca a los González a los Sabatini a todos esos que dicen que Gerbonta no peleó con nadie todavía aguante Planeta Boxing hola muchachos cómo andan qué grande Planeta Boxing qué buen programa de periodismo comprometido qué grandes preguntas que le hicieron a Doffy excelente ah grande Nigrelli lo entiendo cómo no si le creció el obelisco entre las piernas después del triunfo de Gerbonta excelente ahora Sabatini a comerla no queda otra muchachos siempre del lado Nigrelli de la vida lo digo y lo repito cómo hace periodismo fuerte abrazo muchachos el gorilón de Delviso como siempre del lado Nigrelli de la vida bueno se amplía el club de admiradores va a tener que hacer ramas viste Nigrelli la rama femenina la rama masculina la rama juvenil la rama senil son los mismos de siempre cuando está empantanado con el barro el cuello y salen al rescate al rescate Fer te aludieron a algunos de los mensajes yo voy a contestar con respeto no le falto el respeto a nadie y voy a contestar con respeto yo no tengo ningún fanatismo con ningún boxeador mi manera de hacer periodismo y ser crítico de boxeo es totalmente imparcial no me caso con ningún boxeador ni siquiera un argentino como puede ser Gustavo Lemus entonces yo analizo en base a lo que veo me puedo equivocar le puedo acertar pero eso de tomar la tenés adentro la verdad que yo no lo comparto no me hace nada que gane o que pierda Gerbonta bien son oyentes sí obviamente todos tratamos de hacer periodismo independiente no casarnos con nadie a mí me gustó Gerbonta siempre lo dije antes cuando ni siquiera estaba considerado a mí me gustan miles de boxeadores yo trato de no decirlo al aire cuál me gusta y cuál no es mi manera yo no digo cuando hablamos no no cuando hablamos del número uno cada uno da su opinión de quién es el libra por libra para cada uno para vos fue Inogwe en un momento después ahora Yusik y tenés a ver yo también respeto todas las opiniones a mí lo que no me gusta es cuando discuten la mía que es distinto a ver cuando se discute con respeto no pasa nada está bien pero muchas veces sucede que a uno lo descalifican entonces ahí sí está nadie quiere descalificar a nadie cada uno tiene su opinión yo lo que más digo y lo reitero hoy que mi boxeador digamos libra por libra hace tiempo es Gerbontadevi a veces no lo quiero reafirmar con tanto ahínco porque no pelea seguido pero lo que digo más que hoy no hay está medio ausente esa corona del libra por libra no hay uno definido hay mucho opinión ¿cuál es tu criterio para armarlo bus? ¿qué es lo que en primero me dices? hay muchísimos criterios que son un poco el récord un poco el carisma un poco la contundencia un poco el estilo un poco lo que es este el gusto el paladar personal o sea hay un poco de todo no hay una es más yo hice hasta el gusto el gusto para mí si es un criterio periodístico no debería entrar para mí es que es imposible aislarse del yo no lo metí bueno yo lo armé el libra por libra en base a oposición y no metí el gusto bueno claro pero es imposible no meter el gusto personal el paladar personal es imposible porque estas mediciones son subjetivas el boxeo no puede ser hasta para calificar el boxeo es una cuestión subjetiva no hay una máquina de la verdad que tenga que diga pero eso no es ni siquiera hay que compartirlo todas las apreciaciones boxísticas hasta para dar un ganador de un round y de una pelea son subjetivas hay una pero no entra el gusto si estamos avalando que entre el gusto en un fallo o en un libra por libra la verdad me parece un disparate entra un gusto como no no es ningún disparante entra el gusto para mí no debe ser así pero a ver el boxeo no es una cuestión matemática no se puede está bien pero si vos armás pero está bien si vos haces periodismo tenés que ser totalmente imparcial y tenés que tratar de que el gusto no te gane somos imparciales pero el gusto para calificar estas cuestiones interviene sí o sí porque no hay una cuestión matemática no hay una línea bueno está mal si no 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 está mal porque si no todos llegaríamos a la misma conclusión y no es así para mí está mal ¿qué quiere que tenga? bueno no para mí está bien perdón visto desde afuera en este rico diálogo que están sosteniendo ambos yo voy a sintetizar desde mi óptica son miradas diferentes de distintas cosas es decir me parece que sobre una cosa en la cual estamos hablando del mismo objeto tienen miradas diferentes las dos me parecen muy válidas y por supuesto va a haber mucha más tela para cortar en el futuro para no centrarnos exclusivamente en esto de Gervonta-Davidfer la velada trajo también otras peleas interesantes no tanto por la pelea en sí sino por los boxeadores que se presentaron por ejemplo Benavides en medio pesado a mí me sorprendió mucho Puelo yo lo llamo Puelo dicen Puello pero para mí la doble L se pronuncia se pronuncia como L me sorprendió mucho me pareció un boxeador realmente inteligentísimo Adames me parece que no tuvo rival bueno porque quería preguntar tu opinión sobre lo que fue la vega completa en Las Vegas la victoria de Gervonta fue tremenda yo es más pensé que lo iba a complicar con su estilo Frank Martín como fueron los primeros asaltos que le costó un poco descifrarlo y obviamente también por el óxido hacía un año y dos meses que no combatía lo sacó muy bien lo descifró rápido ya en el tercer round yo recuerdo clarito estaba narrando a Suriel Matías y le dije a mis compañeros recuerden el tercer round de Gervonta cómo se le ríe a Frank Martín cuando esquiva una mano que no tiró Gervonta eso es un acto de reflejo ya medio nervioso y Gervonta se ríe porque sabía que lo iba a encontrar en cuestión de de tiempo y fue en el quinto round en el sexto en el séptimo después bueno llevó el knockout tremendo y contundente para mí es más con Lomachenko que yo siempre banqué más la carrera de Lomachenko y su boxeo para mí Lomachenko lo puede noquear hoy y feo 36 años Lomas no están su prime 29 años y con mucha contundencia coincido con lo que yo dije para mí es el final de Lomachenko esa pelea contra lo que muchos opinan de que es la pelea esperable yo creo que lo noquea y mucho más rápido de lo que es Jopini Omea por supuesto el tiempo lo dirá cuando se haga esta pelea Bob Adlund ya tiró de que hubo charlas previas a este combate y que eso está en camino digamos el que lo puede llegar a complicar por su estilo que ya lo hizo con Edwin de los Santos un boxador muy bueno y con pegada y muy temeroso Shakur lo boxeó por fuera no dejó que se acerque una pelea malísima pero terminó ganándole por eso digo quien quizás le puede ganar hoy es Shakur porque Loma merodea mucho en la corta distancia y en la corta es bravísimo Carbonta en la corta y en la media trabaja muy bien con mucha explosividad y decime una cosa decime una cosa Fer y un Isaac Cruz o Ryan García pero no en ligero en super ligeros en su subiendo de peso yo lo veo no lo veo con los campeones en super ligero hoy quizás me equivoco pero Ryan no da super ligero ¿cómo? Ryan no da más super ligero no pero estamos hablando de Carbonta Agus pero dijeron yo planteé la posibilidad de una revancha con los dos con Cruz y con Ryan García pero en super ligero con Pitbull se hablaba de una revancha en super ligero para mí le gana de vuelta onda Mayweather a sus revanchas le gana más fácil y mejor no creo que pueda noquearlo porque el Pitbull es muy duro aguanta mucho pero le va a ganar más cómodo por puntos y no va a dejar dudas ahora creo que con García es innecesaria García demostró el fin de semana pasado es tan super mediano que estaba peleando con Caled Plant abajo que después criticaban a la FAB periodistas extranjeros criticaban a la FAB de que eso no sucede sucede en todos lados se peleaban abajo del rim volaban cerveza tal cual la nota que hizo Marcelo una línea de Benavides de Puelo de Adames bueno pues yo me iba con la victoria de él no me sorprendió ganó ahí ajustadito pero ganó bien se habla ya de un combate puede ser una disputa de título porque David Haney fue ordenada con Sándor Martin que es el número uno del español no se pusieron de acuerdo fue a subasta la ganó Arum y David Haney peleaba para Matchroom pero Matchroom Eddie Hearn dijo que no puso plata suficiente para ese combate porque no vende no le parece atractivo y porque David Haney es agente libre así nomás lo dijo Hearn le soltó la mano igualmente no estaba firmado así que puede ser una una victoria ahí de una perdón una pelea de cuello con Sándor Martin porque no disputando el título mundial vacante que aparentemente Heaney dijo que lo va a dejar porque no quiere pelear con Sándor Benavides ganó bien en una división superior es verdad que la última parte de la pelea se lo vio sin cardio pero sacó algunas combinaciones también le cuestionaban la edad del rival pero en los papeles era una pelea complicada entonces digo bueno fue realmente muy completo lo tuyo el tiempo vos lo sabes muy bien es tirano justamente en la radio y en la televisión así que bueno vamos a continuar por supuesto con el contacto tuyo permanentemente y el próximo miércoles vamos a estar otra vez en contacto por supuesto siempre agradeciéndote tu participación y obviamente el párrafo aparte se lo llevó Subirio Matías ¿no? sí un batacazo Marcelo tuvo la oportunidad de ver la pelea y realmente habló muy bien de la y en paro sí boxeó muy bien era lo que tenía que hacer es lo que hay que hacerle a un rival que tiene presión y que siempre muestra el mismo estilo boxearlo cuando viene a agarrarlo salir por fuera es lo que hizo y en paro que conectó buenas manos también gracias Fer por tu participación en este programa hasta el próximo miércoles abrazo hola buenas noches ¿qué tal? para mandarme un saludito bueno Marcelo que está en Estados Unidos Emilio Avianco en la conducción saludos Zapito Fer Sabatini igual como siempre escuchándolo abajo hoy te escuché con casco abajo de la trinchilla en el Pozo Zorro con chaleco con antibala con canillera chicos excelente programa les habla Mario González como siempre mi fiel compañía de todos los viernes saludos y aguante el boxeo buenas noches muchachos de Planeta Boxing Nemo de Saavedra qué lindo volver a escucharlo quiero decirle que estoy 100% de acuerdo con la opinión de Nigrelli Gervonta Davis es el mejor boxeador por escándalo internacional y Sabatini que tanto estudia y sabe mucho de boxeo internacional debería hacerle un poquito más de caso a Nigrelli 40 años de periodismo no son en vano como siempre les mando un abrazo grande hola muchachos muy buenas noches Rubén de la Matanza firme como todos los miércoles bueno la verdad que muy buena entrevista Doffy lástima que perdió la oportunidad de mandar al frente a quienes no lo dejan cambiar nada el boxeo argentino otra cosa qué pasa que no hablan del rating pedorro que hizo las veladas de Margociano en Fox hace 15 días hizo medio punto más que Clay Cepor y parecía que era el mejor promotor del mundo hoy la verdad que ni lo nombraron sus veladas siguen siendo tan malas como eran antes aguante Gerbonta Davis muchacho y aguante Nigrelli abrazo muy bien y siguen las adhesiones a Gustavo hay una pregunta que quedó flotando pero la vamos a desarrollar en otro programa hay un grupo de trolls que sostienen a Gustavo Nigrelli la plata que me gano con los promotores con los promotores la invierto bueno realmente es gratificante que la gente primero que nos escuchen nos critiquen o nos critiquen y en este caso puntual que nos apoyen está bueno que manden mensajes pero no me parece lindo el nivel de agresión o lo que pasó con Sabatini de algún compañero del equipo no me parece lo correcto coincido coincido también vamos con respeto se puede estar de acuerdo o no pero no me parece correcto la agresión algunos términos incorrectos sobre todo de gente que por lo general desde hace rato que nos viene bancando que nos manda mensajes que tenga ese grado de pudor irasimilidad con un compañero no me gusta comparto 100% pero también aún lo dijeran contra mí no está bien entiendo a veces el juego que a veces uno en los oyentes se va pero hay tiene que haber un poco más de ubicación de moderación yo de mí me reiría no me gusta más que me descalifiquen las opiniones que me hagan un chiste como me hacen la piraña del video bueno casino Buenos Aires pero la velada no se remitió exclusivamente a esta polémica que surgió a partir de esta sustancia que no se sabe muy bien que ingirió este muchacho ¿qué más pasó esta noche esa noche Gustavo? yo tengo alguna cosita para la hierro corto pero ahora vamos a remitirnos a esto del casino Buenos Aires básicamente la pelea de la discordia fue el triunfo la derrota de Blanc bueno esa fue tal vez esa fue la nota la nota de la velada pero estuvimos hablando del triunfo de Brian Arguello campeón sudamericano y Fedelatin AMB de peso pluma a ver yo soy sincero esa pelea no la vi porque vi la de las mujeres hubo un fallo dividido la de Blanc hubo dos jueces que lo vieron ganar 96-94 uno lo vio perder 97-93 la verdad en el margen de error de lo que se puede presumir un punto para abajo un punto para arriba el fallo fue correcto más allá de que algunos mostraron cierta disconformidad y lo que deja como enseñanza que Arguello volvió a ganarle al boxeador del promotor como lo hizo en algún momento con Agustín Vergara en Córdoba ganándole el título sudamericano y el Fedelatin ahora volvió a ganarle a Robledo que obviamente más allá de que no era el campeón era el boxeador que llegaba invicto el patagónico el rionegrino y venía con el apoyo promocional de quien terminó promocionando la velada que fue Tello Boxing y a mi entender muy buen triunfo ahora lo que bien dijiste vos Marcelo Gustavo Gustavo no me insultes por favor la nota sobresaliente de la velada del casino fue la derrota de Muculito Blanc un boxeador que emparentándolo con el momento del boxeo olímpico en algún momento fue uno de los que salió de ese proyecto de boxeo olímpico que lamentablemente boxeo de Aiva que a veces no fue olímpico sino que fue hasta profesional también porque estaba la APB si pero esta es la segunda derrota de Leandro Blanc si no me equivoco y a ver es penoso porque en algún momento Blanc fue un proyecto de boxeador serio con proyección internacional y acá bueno y clasificó a los Juegos Olímpicos clasificó a los Juegos Olímpicos participó en Río 2016 pero bueno lamentablemente el presente hoy es otro y parece que está asignando su papel de probador dentro de las carteleras importantes del boxeo nacional bien aparte del casino Buenos Aires también hubo boxeo en Cutralco Andrés si señor y es la velada que hacía referencia al oyente claro el oyente nos remite a que hace un par de semanas acá se festejó por lo menos se hizo cierto revuelo en redes sociales con que el boxeo en Foxport el debut del promotor Mario Margocián en la pantalla de Foxport había medido más que la de Teis Sport y muchos dijeron acá encontraron la arma de su zapato Teis Sport bebió de su propia medicina algunos llegaron a decir en fin pero bueno la velada de este fin de semana estuvo lejos de medir lo que midió en aquel entonces no llegó ni al medio punto eso hay que decirlo cuál habrá sido de la cuestión por qué uno midió más y otra no bueno en su momento el equipo periódico fue el mismo no bueno pero entiendo que en su momento se hizo popular en redes sociales y se difundió rápidamente con alguna mala intención para exponer a quienes determinaron de que Margocián no forme más parte del ciclo boxeo de primera claro pero por qué el rating tan variante eso es lo que me gustaría analizar pero acá había una velada diferente una velada de boxeo profesional no era boxeo profesional bueno dentro de lo malo midió un poquito más la velada de Teis Spots hablamos de lo que sucedió en Cutralco donde el campeón sudamericano latino del consejo mundial de boxeo en la categoría crucero el invicto bonaerense Kevin Ramírez le ganó por nocaut técnico en el quinto asalto a Iván el pequeño Jut García esto fue en el gimnasio municipal Enrique Mosconi en el complemento de esa pelea de fondo Damián Lachiva Rojas le ganó por puntos en decisión unánime a el porteño Emiliano Araujo y allí también se presentó Laura Gómez quien obviamente Laura el problema el problema Gómez en categoría super mosca doblegó a la cordobesa Lucrecia a la gringa Rieta esto fue en fallo dividido y en fallo perdón en categoría ligero también con pelea complementaria se presentó Lázaro Escobar el chico de Río Negro quien superó por puntos al dominicano Alexis Ventura en decisión unánime muy bien y fuimos realmente yo estaba por decir casi dos horas de programa y en realidad estuvimos calentando los músculos porque la frutilla del postre se avecina tengo tiempo cuál es la cuál es la frutilla del postre que todos decíamos el aghierro corto de Gustavo Nigrelli que lo presentamos de esta manera fiel a su estilo Gustavo Nigrelli analiza las polémicas del fin de semana aghierro corto criterios indefinidos tengo como nombre de la columna de hoy y pienso en esto que el boxeo padece de un gataflorismo crónico cuya base es la ausencia de criterios ausencia de criterios de periodistas por un lado y de dirigentes por el otro y voy a explicar por qué justamente me dieron pie con la pelea de la velada del casino con la pelea de Blanc que estaba viendo el otro día y viendo su derrota de un boxeador que fue representante olímpico y fue un emblema dentro del boxeo de Aiva tanto olímpico como profesional de Aiva y cuando de pronto escucho que se dice un colega nuestro dice algo que pensamos todos incluso vos o sea o sea le pasó factura Blanc tuvo peleas muy duras en Aiva peleas durísimas y de alguna manera que le están pasando factura ahora relacionó las peleas aquellas que realmente muchas eran duras con su poco nivel actual o con su decrecimiento actual entonces me puse a pensar puta madre si no pelean con nadie sos un muerto hay que pelear con gente de nivel cuando pelean con gente de nivel le pasó factura entonces digo en que quedamos porque si salís y perdés tráfico de carne humana es lo que decimos incluso en este programa si te quedas acá sos un muerto que peleas siempre de local y no peleas con nadie si te traen un muerto te inflan no tenés valor si te traen uno bueno y te gana sos mal manejado el otro es un fierro generalmente le agrandan al rival encima ahora si salís y vos ganás es porque el muerto era el otro y no peleaste con nadie si salís y peleás contra uno bueno y perdés lo entregó el promotor o el manager si peleás con uno bueno y ganas vos pero te afanan porque pasa muchas veces mal manejado no tenés poder digo yo ¿cuál es el cuál es la ecuación ideal? la única que nos queda es salir pelear contra una figura y ponerlo no caos porque si pasa cualquier otra cosa a veces por ahí ni siquiera te la dan por punto porque te afanan tenés que ir a pelear contra un fierro y ganarle y ponerlo no caos cosa que no va a suceder nunca ya sabemos porque encima está el tema de la guita para eso nadie te va a pagar plata para que vayas a un país lo noquees al boxeador le traigas la plata y te traigas la victoria o sea a usted alguno de ustedes lo haría como manager traer a un tipo de acá un visitante pagarle mucha guita que te noqueen a tu boxeador y que se vayan ninguno de nosotros lo haríamos por más que lo pidamos entonces a ver digo yo cuál es la forma y si vos salís y cobras poco porque decís bueno me la banco cobro menos pero por lo menos gano la pelea y por lo menos gano fama y me entro en un ranking el promotor te estafó como lo va a mandar para pelear con tan poca guita es seguro que se quedó con guita en el medio o sea no hay manera la única manera más o menos potable que veo es que peleen dos boxeadores buenos acá pero ganando poca guita lo que pasa que siempre hay uno más bueno que el otro y si gana el bueno el otro al final no era tan tan bueno tiene que ganar el menos el menos bueno para que diga ah bueno ahora si tiene un mérito o pelear contra un gemelo prácticamente la misma calidad la misma cantidad de pelea con lo cual veo que nosotros los periodistas tenemos esa ausencia de criterio que nada nos viene bien viste el gata florismo que significa la gata flora cuando te la ponen se queja cuando te la sacan llora y eso hace que también en los dirigentes haya un poquito de inestabilidad en cuanto a las decisiones a tomar y en cuanto a los modelos a elegir y para esto hago una decisión de lo que fue un poco el modelo del boxeo argentino en la época de Lunapar lo que prevalecía eran las peleas locales pero y el estadio sin televisión esa era la clave si salías a pelear afuera la mayoría perdían o sea la mayoría de los que eran figuras acá pediaban afuera y perdían cuando cambió Lunapar cerró las puertas y vino la etapa nueva de la FAO con Bisbal a la cabeza se cambió ese modelo se puso modelo televisión y ya no importaba el estadio no importaban las entradas importaban las peleas televisadas la guita que ponía la televisión y campeones mundiales de boxeadores que peleaban acá de local y tener campeones mundiales muchos campeones mundiales ese fue el otro modelo y las selecciones olímpicas trajimos una medalla de oro la última que se cosechó acá en nombre de Pablo Chacón y tener buena presencia en Aiva que tuvimos hasta hace poco hoy día ya nos quedamos sin representantes olímpicos directamente murió Bisbal murió esa camada dirigencial y ahora que recién hablamos con Doffy hay una nueva pero ¿cuál es el nuevo modelo? ¿cuál es? Doffy había dicho el amateurismo a las claras están no lo apoyó hay quejas de los boxeadores del plantel del cuerpo en base a que no se apoyó la etapa amateur ¿cómo se debería haber apoyado? no sé bien en qué pero algo económico tiene que haber boxeo profesional tampoco cada vez estamos peor las veladas son malísimas la plata es malísima lo único que se depende en este momento es de la de la porte de Teis Sport que no alcanza para nada entonces pregunto ¿cuál es el modelo? ¿qué nos falta? ¿y quién lo tiene que implementar? para que por lo menos encontremos el rumbo es mi humilde punto de vista mi cruda verdad segundos afuera último round muy bien ya estamos en el último bloque diría mini mini bloque del programa 83 de Planeta Boxing Radio un salpicón Andrés vamos con algunas carteleras del fin de semana con presencia argentina con jamón y queso sapo sí con jamón y queso sí si querés envuelto en Inglaterra va a estar peleando Lyndon Arthur con Jan Cameron por el título AMB Intercontinental de la categoría crucero allí se va a estar presentando del argentino Román Rubén Reynoso ante Sultán Zourbeck de Kazajistán esto va a ser en categoría gallo a 10 rounds va a televisar el día viernes y Spien y Spien 2 el sábado va a haber boxeo promocional en la FAP la pelea más importante va a ser la de Nahuel Espíndola versus el debutante Dylan Barreto esto va a ser en categoría ligero y tal vez la carterera más importante y acá hay que sacarse el sombrero porque últimamente viene teniendo buenas carteleras es la de Arano Boc que va a presentar en el Hotel Mónaco allá en su reducto en Córdoba donde están los negocios va a estar peleando Nahuel y el Caña García con Lucas el Tornado Bastido esto va a ser por el título argentino super mediano vacante Bastida que por lo general peleaba en mediano y quería hacer su carrera en Super Welter va a subir a super mediano va a estar debutando en la pantalla de TNT y Combat Space el sábado a las 23 horas también va a haber boxeo en la pantalla de DirecTV la promotora Funes Boxing promueve un festival en el Club Atlético San Pacho en Córdoba ¿Quién es? ¿Quién es el promotor? Morán Rodrigo Morán es el encargado o el dueño de Funes Boxing y allí se va a estar presentando Iván Antiguido Romero esto va a ser por el título argentino mediano Televisa DirecTV a las 22 el día sábado así que hay de todo todo esto el sábado viernes nada lamento quedó en deuda con la gente de Mendoza que me pasó información de el torneo que se está desarrollando en una especie de liga metropolitana Amateur Amateur en Mendoza que se llama el torneo de la vendimia fue la cuarta ficha promueve básicamente valores de ahí de Mendoza de los gimnasios mendocinos podemos dar resultados el próximo viernes después le vamos a pasar resultados pero el compañero el amigo el colega Oscar Miguel que nos pidió que seamos un poquito más federales bueno para la próxima lo vamos a tener en cuenta y bueno vamos a abrir un rinconcito federal un rinconcito para el boxeo del interior muy bien bien y esto es una demostración de que siempre nos queda material en el tintero señal de que evidentemente el programa como siempre se nos va de las manos y se nos da la mano ¿por qué? porque hay mucha información porque hay notas porque hay polémica y por supuesto el tiempo es tirano gracias Gustavo como siempre te quiero acá el miércoles voy a estar acá el miércoles comparto lo que dijiste claramente de esto de ir ganar lo vamos a apuntar en otro momento sé que te gustó le ganan al exterior y un ejemplo concreto de lo que vos dijiste ¿sabes quién fue? Carlos Valdomir cuando le ganó a Zapyuda les arruinó el negocio al punto tal que igual hicieron la pelea Maibuera y lo corrieron a Valdomir esto es una excepción a la regla que da justamente a vos te está dando la razón en lo que estamos diciendo gracias Andrés Emilio un placer como siempre como siempre por supuesto gracias a Mauricio allí en la producción gracias a Nico Moya ahí en el control y fundamentalmente gracias a ustedes a los oyentes porque realmente ustedes son la razón de hacer Planeta Boxing Radio nos reencontramos el próximo miércoles ¡Gracias!